Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 34 de Cyberpunk 2077 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer... Hoy no me puedo levantar esta misión, ¿cuántas me quedan? Ya me quedan poquillas Ya me van quedando menos Me quedan poquillas Ya me quedan poquillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos a continuar 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 Eso lo dices ahora Pero sé que acabarás volviendo Sabía que volverías Bueno, ¿qué pasa? ¿Listo para comprar? 16.000 pers Vale, has llamado mi atención Primero intentaré verla en el mío ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a calmarnos un momento. No te rayes. Vamos a calmarnos un momento. Tienes una hora para salir de Night City. Y ni se te ocurra mirar atrás. ay madre del amor hermoso gracias sabía que calla la puta boca no he terminado si vuelvo a verte la cara te destriparé y te colgaré con tus propios intestinos entendido ahora reando vale vamos a ver el journal este de momento nada espero un mensaje de lisi wisi sigo esperando vamos hablar con mis no y y e y y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que sí, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Nos vemos en el próximo episodio. En este lo dejamos. Vamos a dejarlo ya. Pues espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Chau.